Hay en todo esto muchos intereses y ustedes, el proceso y animal político, como están en contra de nosotros, pues recogen todo y ni siquiera a veces saben cuál es el verdadero fondo. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos lo convierten en noticia. Pero en este asunto, por ejemplo, cuando me hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, se los digo de manera sincera, mis dudas. Tengo dudas. No estoy acusando a nadie. No estoy acusando a nadie. Ni a nadie, pues. No andamos en eso. Y ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los de proceso, lo saben, hasta los de animal político. El asunto no es eso. El asunto es que tenemos unas diferencias, porque ustedes están defendiendo al pensamiento y al bloque conservador y nosotros queremos la transformación del país. Precisamente la investigación. Ese es el asunto, pues.